¿Qué tal amigos? Me encuentro en el malecón Grau, en Chimbote, departamento de Ancash. Vamos a apreciar a esta hora de la mañana, aquí está en Chimbote. Está en frío, esperamos por los 13, 14 grados. Están las calles, la dejanera, la gaviota, al fondo están todas las lanzas, barcos, embarcaciones, gran cantidad. Ya. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí lo que decía el malecón Están los trailers Seguro llevando todo lo que está aquí Llegamos aquí al malecón ¡Gracias! Estamos en el cruce de malecón grado con Manuel Ruiz Ambos girones se cruzan aquí Bien amigos, seguimos hasta otro momento desde el canal Víctor Hugo A.E. Conociendo parte de nuestro ministro Perú Hasta la próxima Gracias por estar ahí Vamos allá Víctor ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!